Bueno, estamos en el torneo de la Liga China del Calvo, hoy domingo 26 de marzo y se inicia este partido en el marco del torneo de Pachito, no la Liga China del Calvo, que es la final hoy en la parte de arriba. Este es el torneo de Pachito, que se va a suspendido los últimos ocho días por lluvia y hoy domingo 26 de marzo.